Música 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 Los salandas de un barrio caminas de un problema Caminas de un struggle Los salandas de un barrio maneras para mi Andai amado brother Paquico tengo envidia, ritmo Otro es un sueño Los salandas de un barrio caminas de un problema Caminas de un struggle Los salandas de un barrio maneras para mi Andai amado brother Paquico tengo envidia, ritmo Otro es un sueño Los salandas de un barrio caminas de un problema Caminas de un struggle Los salandas de un barrio maneras para mi Andai amado brother Paquico tengo envidia, ritmo Otro es un sueño Tentando memoria, pues sin te contaba, está aquí con el like No vine en costura, está aquí te acostaba, pa' acá me ponme Los bendiciones de un poco de Dios, se trata de avisar, me queda así pocos No soy el mi timba, me cumple mi show, mi Dios libera nos de tu maldición No samos en esfuerzo, con el cansan que papi, con el amor se logro Me pate mi mano, que da guay que progreso, yo soy de una rabia Me queda de focus, pa' tirarme y stop A fin y por mi hay de un tiempo que con la nota guay está fácil Cada vez que me mande, te darí, barje, me un chondar, te acame Cada vez que me mande, me mande, me mande, me mande, me mande, me mande A mi mes, me mande, me mande, me mande, me mande Me mande, me mande, me mande, me mande, me mande No salando de un barrio, camina, tem problema, camina, tem struggle No salando de un barrio, manera, famílha, te llamo a tu brother Pa' que go, tengo envidia, ritmo, otro sue sonyo O chiquito de pensar, compa, llega a nos logros No salando de un barrio, camina, tem problema, camina, tem struggle No salando de un barrio, manera, famílha, te llamo a tu brother Pa' que go, tengo envidia, ritmo, otro sue sonyo O chiquito de pensar, compa, llega a nos logros Fis, chiquito de pensar, hoy en día, están enemis Now I'm just afraid to rap, rap ya con sus mijos, pin jealousy En vida es traición, ven florín, ven de mentes y gente de ti Explicamos una placa, chiquito de mi hermano, está aquí juega a ti Pongila sobre ti, yo en tu un side Yo en tu un side Keep the final destiny ¡Oh! Vienen para mi en el tiempo que con él no estaba tan fácil Cada vez que mi mente está arriba y va a ir, yo no atacarme Cada vez lo que tú viste tú en mi mamía, a mí mismo 모� балalara Con dolor que pasa pero se depende de ahí el culo me puede ser fácil No sé nada de en varios caminos, tienes problemas, caminos de droga Oye Chiquita, pensa compa, llega en el logro Esa, DJ Man Nato Music 3XV Productions Buenas tardes, uomo, sa